Esto es vivencia propia, esto lo vi en la calle, esto no es bla, bla, bla. Gracias a la música, me recupero como debe ser, a la vida. Muchas gracias. Cuando el hombre es marginado por tanta pobreza, la droga y la violencia invaden su cabeza y empiezan a notarse los problemas, las consecuencias. El hombre daña su conciencia y a sus propios hijos les hace daño su presencia. Unos van a la calle, otros a la delincuencia. Un derroche de aparienzas en las calles, mil vivencias que no se han ido. Aún recuerdo el frío que me atacaba en las mañanas, cocaba mi cuerpo y agotaba mis entrañas. Yo andaba solo, nadie me acompañaba, solo fumando marihuana yo me calentaba. La miseria y la violencia siempre me rodeaban y mientras caminaba y me la rebuscaba. A muchos parches de la calle en mi presencia les disgustaba. Mientras luchaba, me disgustaba. El hombre y la codicia siempre me rodeaban y mientras soñaba y me hacía ilusiones de que algún día pudiera cantar muchas canciones a la paz. A esta sociedad agradeciéndole a la gente Joda me quiso ayudar a olvidar. Que se me ha combinado con la calle y la maldad. Muchachitos, perraquitos en la calle solito, haciendo maldad, cometiendo delitos. Perraquitos y salen del conflicto, perraquitos cicatrices del exilio. Y yo era uno de esos que estaba en el mal camino. La calle peligrosa, poco a poco, me convertí en asesino. El piso leotó también en rincón, esa actividad, poco a poco, iba destruyendo mi corazón. Además, muy amigo de la calle, yo sería el vicio de esa porquería. Era lo que poco a poco iba destruyendo mi vida, pero gracias a Dios cambió mi situación y me sacó de ese rindo, cayó con y me liberó de esa eterna, gran mansión. Triste callejón, oh, hey, triste callejón. Muchachitos, perraquitos en la calle solito, haciendo maldad, cometiendo delitos. Perraquitos y salen del conflicto, perraquitos cicatrices del exilio. Muchachitos, perraquitos en la calle solito, haciendo maldad, cometiendo delitos. Perraquitos y salen del conflicto, perraquitos cicatrices del exilio. Perraquitos y salen del conflicto, perraquitos. Muchas gracias. Muchas gracias.